Ahora, previo a la recolección del cereal, es muy sencillo reconocer las malas hierbas y así poder hacer una valoración de aquellas que no han sido controladas durante el cultivo. Es recomendable revisar las parcelas para valorar la incidencia de las malas hierbas en los cultivos y así podremos clasificarlas en parcelas muy limpias y parcelas limpias y diferenciarlas de aquellas parcelas sucias o muy sucias. De acuerdo a estas observaciones, se programará la estrategia para su control, teniendo en cuenta la especie predominante y las herramientas agronómicas más adecuadas. Una parcela con una elevada densidad de malas hierbas en este momento no debe gestionarse con herbicidas únicamente, por lo que debe elaborarse una estrategia que integre las medidas agronómicas disponibles, como establecer una rotación, realizar laboreos durante el verano, elegir el laboreo para el otoño o incluso el programa de herbicida a llevar a cabo en el cultivo siguiente. No sería recomendable sembrar cultivos IE en aquellas parcelas más sucias si no se va a poder utilizar herbicidas.